En la cadena ser, no puede ser. Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos a la radio de la risa. Bienvenidos a la radio que se ve. Bienvenidos al programa 714 de No Puede Ser. Esto no es un programa, un programa es lo que tiene la Thermomix. Esto es un programón que hacemos en la cadena ser de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde y que tiene tres objetivos. Que pases un buen rato, que conozcas a gente interesante y que aprendas cositas, porque cuando uno aprende cositas, pues el día ha merecido la pena. Y este triple objetivo lo vamos a perseguir con AINCO y con un equipo que da gloria a escucharlo. Yo soy Julio Muñoz Rancio, burro delante para que no se espante, pero está aquí Juan Amodeo Vega. ¿Qué tal, Julio Muñoz y Juan? Prácticamente embajador de Cruzcampo, tú. Sí, y tú y todos, realmente. Todos, sí, sí. Todos somos muy militantes, la verdad. Sí, 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 sí. Entonces estamos hoy de enhorabuena, porque estamos delante de un icono para nosotros. Sí, 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 pero no de Cruzcampo solamente. No, no, de muchísimas más cosas. No, 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 está con nosotros ya, porque iba a decir, va a venir, pero no, está aquí ya. Está allá, está allá. Carmen Avilés, buenas tardes. Hola, chicas. Baila ahora y, bueno, la chica que encarna a esa maravillosa muñeca de encima de la tele, que es la protagonista de la nueva campaña de Cruzcampo, que sustituye a la de las flores. Vaya marrón, ¿eh? También, ¿eh? Te digo. Dije, ya tenéis que hacer algo bien hecho, porque si no nos va a caer aquí. No, no, pero yo creo que está una cosa bonita. Muy bonita, muy bonita. Felicidades, la verdad, por la parte que te toca, ahora hablaremos, pero de verdad que es una cosa que estamos disfrutando todos mucho. Ahora vamos a hablar, por supuesto, con Carmen, pero está también Rocío Vicente del Estad. ¿Qué tal, Rocío? Muy bien. Muy bien. ¿Estás bien? Sí, bien, bien. ¿Bien o tienes tiempo? A ratos. Bueno, bueno, bueno. Pues, aparte de Carmen, también estoy muy contenta, porque... Te tengo una pregunta, perdona, tú eres madre, claro. Sí. ¿Tú riñes? Sí. ¿Bien? Sí. ¿Piensas que se te da bien reñir? De hecho, en mi familia tengo el papel de ser la que riñe. De regañona. Sí. Sí, pero se puede tener papel y no hacerlo bien. No, pero yo lo hago bien. ¿Tú lo haces bien en qué tono? En que... No, no, si yo. Tú, por ejemplo, Carlota no hace los deberes, ¿no? Que no pasa nunca. Eso. Pero Carlota hace deberes de más, por ejemplo. Es decir... Se inventa deberes, ¿no? No, es decir que riño, pero tampoco riño mucho. O sea, pero porque es verdad que creo que no tengo que riñir mucho. Pero cuando riño, riño. Es que hay gente que riñe muy bien y con mucho arte, ¿no? ¿Por qué? Por él, no, la siguiente invitada que vas a presentar. Que para mí es la persona que mejor riñe de internet, vamos. Sí, y puede... Se ríen, está riéndose, sí, sí, sí. Y si hubiera un campeonato de riñir, sería la uno. Hombre, no, no, totalmente. Bueno, viene Ana María Aguilar, la madre de cabrones, con su hijo, que es el que más sabe cómo riñe su madre, ¿no? Que es Javier Blancar. Así que, bueno, vamos a echar unas risas con ella también, ¿no? Vamos a pasarlo bien. Si no habéis visto nunca a Ana María, mientras estamos hablando, entraros en arroba madre de cabrones oficial, porque está muy guay el oficial, ¿no? Hay otras madres de cabrones, pero la oficial es esta. Y le echáis un vistazo. Y aparte también viene Cristina Domínguez, que hará algún juego, alguna arqueología audiovisual o alguna cosa de estas que siempre nos llama mucho la atención. Bueno, pues este es el menú que tenemos para la próxima hora. Vamos a hablar de publi, vamos a hablar de flamenco, de baile, vamos a hablar de humor, de internet, vamos a hablar de un montón de cosas y todo lo hemos hecho para que te quedes con nosotros. Eso sí, siempre te recomendamos que nos sigas en redes sociales, arroba radio, no puede ser, ahí estamos en todas las redes que tú quieras. Y comenzamos también normalmente poniendo a prueba la memoria colectiva, ahora le explico a Carmen cómo va un poco esto, pero vamos a hacer una cancela, Rafa, ¿te parece? Venga, pues vamos a ir. ¡Ey! Más años que una cancela. Carmen Avilés, te cuento, yo ahora voy a decir, normalmente son dos personas, ¿vale? Pero hoy, en honor tuyo, voy a cambiar y es una persona y otra cosa que no es una persona. Vale. ¿Vale? Os voy a dar datos basura de las dos cosas y me tenéis que decir qué nació antes. ¿Vale? Venga. No tenéis que responder del tiro, nada más que lo diga. Vale. Pero, bueno, ahí está el tema. Hoy os interrogo sobre qué nació antes si Salvador Dalí... Ah, con Dalí mezclé yo a... Ah, amigo. Acabo de caer ahora. Este es un proceso que solo está en tu cabeza, Rocío. No sabemos los demás de qué estás hablando. De Dalí y Picasso, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Que la semana pasada planteé hasta Picasso y me cortocircuito el cable azul con el rojo y... Se te ha ido a... Sí, se me fue, se me fue. A Catalonia. Claro, madre. Pues hoy sí te traigo a Dalí y me gustaría que me respondierais qué nació antes, si Salvador Dalí o la Cruz Campo. Ah. ¿Qué hubo antes, un botellín de Cruz Campo o un Salvador Dalí? A ver, yo tengo bastante... No, ¿quién es más grande? ¿Quién es más grande? Claro que la Cruz Campo. Hombre, porque yo odio, además, a Salvador Dalí. O sea, no hay... Sí, pero... ¿En serio? ¿Tiene algún problema con Salvador? No lo soporto. ¿Pero has tenido algún problema con él personalmente? Más quisiera él. O sea, ¿por qué odias a Salvador? Porque me parece un artista de mentiras. Disculpa. Perdona. Me parece un artista de... Durísimas declaraciones. De carpeta de institutos. Sí, sí. Y me peleo con quien... Con los Dalí. Vamos. No me aguanta ni diez minutos de crítica artística. Pero entonces no te gusta artísticamente, no personalmente. Y su persona menos todavía. Su persona menos incluso. Fue un verdadero embaucador, un mentiroso y... ¿Pero qué eres, Lorca? Soy... La tienes dentro. Un anti Dalí. Hay una historia muy bonita. No, no. De verdad. Dalí, os invito a que profundicéis sobre el que diga, ah, Dalí, vos estáis como instalados en tal... Otra era un poco... Una bacalá. Espectacular. Pero él personalmente, pero el arte, bueno... Una horterada. No, horterada. No sé por dónde cogerlo. Pero si lleva un chaleco Lacoste. Hombre, más elegante que la moda francesa. Hortera. ¿Me ha dado usted a comparar? Hortera. Déjame que te hable del fantoche este de Salvador Dalí. Llevando un cocodrilo ahí. Salvador Domingo, Felipe Jacinto, Dalí y Dumanek. El nombre es verdad que ahí dos padres no estuvieron bien. Eugenio, ¿no? Lo tiene todo, ¿eh? Tiene todo. Bueno, Marqués de Dalí de Pubol, según él. Porque esto ya sabéis que se inventaba las cosas. Bueno, nació un once de mayo. No hay de faltas de tan fartón, ¿eh? O sea, puedes hablar de Dalí totalmente objetivo, dando sus datos. Bueno, nació un once de mayo. ¿Tauro también? Tauro. ¿Como Picasso? Sí. ¿Era Picasso? No, era el científico. En teoría fue David Atemborough. Sí, es verdad. En teoría fue pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor. Lo tiene clavado, sí, en teoría. De verdad. Mira, hay una grabación de una entrevista que le hacen en Televisión Española. Sí. Que es un absoluto delirio. Y entonces el tío coge y están grabando y de repente al lado de un espejo y se rompe el espejo porque se rompe, ¿no? Y entonces todo el mundo en la grabación para y dice, Salvador, ¿estás bien? Sí, sí. Bueno, ¿y qué repetir? Y dice, no, no, ¿cómo vamos a repetir? Esto se queda así porque la gente cuando vea que yo estoy hablando y se rompe un espejo pensarán, ¿qué tío más especial? ¿Y qué, no sé qué? Eso no lo viste. A ver, Julio, te tengo que confesar que tú también tienes momentillos así. Ya, pero no tanto. Escúchame, pero tú sabes la historia de Dalí con Lorca, ¿no? Que te lo he dicho antes de verdad. ¿Qué pasó? Que Lorca estaba enamorado de Dalí y Dalí le dio un poquito de, si te quiero y después vámonos. Sí, sí, es que era un interesado, de verdad, de verdad. Con Picasso tiene también una... ¿Con Picasso también? Iba a París a hacerle la pelota y Picasso le dijo, mira, que es que lo que tú haces no va a ningún lado. Y el otro, ah, ¿cómo te hace Picasso? Bueno, ya está. Nació un 11 de mayo, como os digo. Cada qué fue, ¿no? Eh, nació, ¿qué más quisiera? En Figueras. ¿Qué oye yo? Para allá, ¿eh? Dale de una tregua, Salvador. Está cerquita, venga. A comparar lo bonito que cada qué con Figueras. Está cerquita, está cerquita. Qué buen centrar, ¿eh? Sí. Su cónyuge se llama Gala, quería también precharla. ¡Oh! No se escapa nadie, ¿eh? Sí, sí, no, aquí desde luego nada. Y bueno, pues él estuvo muy metido en el surrealismo, en el cubismo, en el dadaísmo, en todo lo que fuera, pues, no zamparo el agua, ¿no? En definitiva. No hace las cosas bien, ¿no? Esto es dada, vale. Yo estoy flipando hoy. Sí, sí, de verdad, yo no te he dicho, yo odio. Pero tienes una tara, ¿eh? Esto no es odio, esto es de una tarita, ¿eh? Bueno, eh, tienen varias medallas de oro. No, 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 nada, compradas. Las debería haber dado el gilipollas con el bigote ese. Al mérito en las bellas artes. ¿Qué mérito? ¿Qué mérito? No se ha hecho nada, nada más que un reloj de retío. Medalla de oro de la Generalitat, la Gran Cruz de la Orden de Isabel Católica y la Gran Cruz de la Orden de Carlos. Y la Gran Cruz de Julio Muñoz. Y la Gran Cruz de... Para ti es una cruz, ¿eh? Desde luego. Madre mía. Bueno, ese es Salvador Dalí, como os digo, ¿vale? Que ahora... Que no es la Cruz Campo. Y ahora, vámonos a lo realmente importante, que es la Cruz Campo, ¿vale? Muy bien. Vamos con la Cruz Campo. Cruz Campo se llamaba en realidad Cruz Campo. Es un hombre... Es un hombre de pina. Es un hombre real. No, la Cruz del Campo. Fue creada en Sevilla. La Cruz del Campo, ¿no? La Cruz del Campo, sí. Fue creada en Sevilla. Y bueno, actualmente, como lo sabéis todos, pertenece a la cerveza holandesa Heine, que compró el año 2000, el grupo. ¿El año 2000? Sí. Ya, parecía que fue ayer. Sí. 24 años. Pues sí. Totalmente. O sea, la gente del 2000 tiene 24 años, ¿vale? Bueno, lo tenemos como muy bandera de Sevilla y realmente de fuera de España, pues se identifica mucho la Cruz Campo con nuestra ciudad. Y yo defiendo que casi si se meten con un familiar no te duele tanto como si se meten con la Cruz Campo cuando te vas fuera. Pero la realidad es que la idea de montar esta cerveza la tuvieron dos hermanos, Tomás y Roberto, que eran naturales del puerto de Santa María. Olé. Se dedicaban al sector del vino. ¿El puerto lo mismo te hace ginebra que te hace cerveza, eh? Gente muy creativa y muy interesante en el puerto de Santa María, saliendo del puerto de Santa María, no como de Figueras. Bueno, estos dos hermanos habían estado viajando por Alemania, Bélgica y tal. Habían entendido que allí la cerveza era una tradición, una cultura y se propusieron hacer una cerveza aquí. Y el lugar escogido fue Sevilla porque tenía un agua que era muy útil. No era el agua de Madrid. No era. Ni la de Figueras. Ni la de Figueras, pero bueno. Y entonces pues nada, pues se vinieron a Sevilla, montaron una fábrica cerca de lo que es un templete que ya es conocido como el templete de la Cruz del Campo, que está bastante cerca de la fábrica y ya era conocido por esto y de ahí viene el nombre. Primero, pues como ha dicho Carmen, era la Cruz del Campo y después se contrajo y Cruz Campo. Y encima pues tiene un gran icono que es Cambrino y encima tiene a la bailadora ahora también. ¿Puedes hacer el ranking que hicimos el otro día? ¿El ranking de qué? ¿De cómo me gustan a mí las cervezas? Cada uno que lo diga, venga. Venga, yo voy a botellín, caña o tirador, botellín, tirador, litrona y lata. ¿Tú, Carmen? ¿La que más me gusta, la primera? Cañita. Cañita, antes que botellín, ¿no? Yo también. Cañita, cañita, sí. A mediodía sobre todo. Por la noche más botellín. Fíjate. Yo soy de tirador, litro. ¿Tirador, litro? ¿Litro antes de botellín? Sí. ¡Ostras! Es duro, es duro. Como duele, como... La plazoleta. La plazoleta aquí, ¿eh? La tiene... Sí, sí, sí. Sí, tirador, litro y botellín. Muy bien, muy bien. Y Rocío... Yo estoy esperando a que echéis carga contra mí porque no me gusta la cerveza. Tú te machas, ¿no? No te machas tampoco. No, pero anilla, mentapoleo y... No te gusta ni la cerveza ni nada. No, no. Así que, bueno, venga. Bueno, pues con esos datos... ¡A por ahí ya! Venid y matadme. Salid te espera, ¿eh? Es peor que Dalí. Ahora mismo acabas de odiar a alguien más. Con esos datos me tenéis que decir qué pensáis que llegó antes a nuestro mundo. Si Salvador, Dalí o la Cruz Campo. Venga, empiezo por Carmen, venga. Bueno, a ver, yo tengo entendido que en alguna entrevista Dalí dijo que su cerveza favorita era la Cruz Campo. Me cago en su... ¿Sí? Que esto me lo acabo de inventar, pero... ¡Ah, vale! Pero ha quedado... Ya me he extrañado a mí. Pero ha quedado maravilloso. Y en algún cuadro también pintó algún botellín. Un botellín de retiro. Me suena, ¿no? El rollo como la lata de tomate. Sí. Pues él pintó la Cruz Campo. Entonces voy a decir que fue la Cruz Campo. Sí, primero. La Cruz Campo antes que Dalí, ¿no? Sí. Vale. Venga. Yo creo que la Cruz Campo... ¿Voy yo, no? Sí. Venga. Que la Cruz Campo es, creo, de 1904. En 1904. Muchos botellines, ¿eh? Hostia. Y litros, ¿eh? Mira que estaba yo intentando pensar en el numerito. Está abajo, ¿eh? Lo pone en la etiqueta. En 1904, diría. Sí, correcto. Y Dalí, creo, ¿eh? No estoy yo muy tal, ¿eh? No estuvimos allá, pero... Pero creo que Dalí es de la famosísima generación del... Del 27. Del 27. Por lo tanto, Dalí es de 19... O sea, no, de 1927. Sí, yo creo que es... Que Dalí es más joven que la Cruz Campo. Dalí es más joven que la Cruz Campo. O sea, que es mayor. Que es mayor. No, que es más joven. Que es más joven. O sea, que nací antes de la Cruz Campo. Nací antes de la Cruz Campo, sí. Vale. Diría exactamente... Pues sabes que creo que nacieron el mismo año. Puede ser también. Eso tiene sentido también. Es que yo creo que está por ahí la cosa. Tiene que serlo. Porque, como bien dice Juan, es de la generación del 27. La Cruz Campo es de... Yo no sabía de qué año era la Cruz Campo. De 1904. Pero podía tener 23 años. Vale. Podría. O pudiese. Porque la generación del 27 es... No los nacidos en el 27. Claro, ellos ya tenían ahí una edad. Claro. Es que la generación del 27 es de la universidad esta donde estuvieron, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú llegas a la universidad... Yo creo que son del mismo año. O sea, tienes 18 años. Sí, pero del mismo año hay meses. También, ¿no? Ah, vale. Que tengo que también... Venga, pues... Del mismo mes. También. Creo que... Es que... Venga, Dalí. Dalí. Pero vamos, creo que van... En el estudio, que levante la mano quien piensa que nació antes Dalí. Ellos ya lo han buscado en internet, vamos. Dalí, uno. Y Cruz Campo, dos. Vale. Y en la pecera, ¿qué nació antes? ¿Dalí o la Cruz Campo? Que levante la mano Dalí. ¿Dalí todo el mundo? Bueno, no. Mitad y mitad también. Bueno, como siempre te digo, lo puedes mirar en el móvil y sales de dudas, pero es más interesante si te esperas al final del programa y yo te lo digo con algún datito de Dalí o de Cruz Campo. Yo te meto algo para ahí. Bueno, hemos puesto a prueba la memoria colectiva y ahora tenemos que recomendar un plan, un planazo. A Carmen entiendo que no le va a hacer falta porque tú tienes traes de flamenca ya potentes, ¿no? Sí, algunos, pero bueno. Nunca está mal, ¿no? Cada vez me estoy deshaciendo más de ellos y me estoy colocando el chándar, ¿verdad tú? Yo ya a gustito con el chándar bailando. Vale, vale, vale. Bueno, pues es que Juan tiene un plan. Venga, a ver. Sí, yo tengo un plan. Es mucho, pero uno en concreto para los días 8, 9 y 10 de marzo, para todo el que nos esté escuchando, porque hay un mercadillo flamenco. ¿Dónde? Te preguntarás. Pregúntate, pregúntate. ¿Dónde está el mercadillo flamenco? Pues te digo yo, en el Centro Cultural La Revuelta. ¿Qué dirás tú también? ¿En qué calle, Juan? ¿Dónde está? Pregúntame. ¿Dónde está el Centro Cultural? ¿En qué calle? Pues en la calle 7 Revuelta. Ah, claro. Con el sol de ahí, La Revuelta. Claro. Es muy currado. Tiene sentido. Estaba el 7 o La Revuelta. ¿Y tú dirás en qué número? ¿En qué número? En el 33. En el 33. ¿Y tú dirás que hay allí, Juan? ¿Que hay allí? Pues allí lo que hay es un mercadillo flamenco. Te lo he dicho al principio, echamos cuentas. Correcto. ¿Y en el mercadillo flamenco qué hay? ¿Habrá flamenco de Doña Ana? No. No hay, no hay, no hay. Por cierto, hay que hablar muy seriamente con los lince y que miren para los lados, ¿eh? Pero quitando esto, de 10 a 9 de la noche, un horario ininterrumpido, van hasta allí en el mercado flamenco, 8, 9 y 10 de marzo. Y que hay allí, pues lo que te he dicho, pues traje de flamenca. ¿Para qué? ¿Para comprar? Para comprarlo y con el dinero que se recaude, pues va a ir para el proyecto hombre, ¿no? Que hacen una función maravillosa que es ayudar a gente que tiene una adicción o que ya ha salido y necesita, pues, reincorporarse al mundo laboral y otras cosas, ¿no? Con este tono que ponéis en la radio que no me gusta nada de mundo laboral, todas esas cosas. Bueno, pues que sepas que si te hace falta un traje de flamenca te puedes ir el 8, el 9 o el 10, a la calle Siete Revuelta y... El 33, no vayas ahí al 31. Al 33, exactamente. Y te... Pues ahí hay un traje que te encaje, que son trajes de donaciones, muchos de gente conocida, otros de particulares que han querido colaborar, pues si lo compras, pues te llevas un traje fabuloso, seguramente más barato que si te lo haces nuevo y encima, pues estás ayudando a los proyectos de proyecto hombre. Muchas gracias, Juan. A ti. A ti. Hemos puesto a prueba la memoria colectiva, te hemos dado un planazo para que tú actualices tu armario de trajes de flamenca y ahora vamos a saber si estamos informados con las tres noticias que debes conocer antes de que acabe este maravilloso lunes que estamos compartiendo juntos. Vamos al parte, Rafa. No puede ser el parte. Bueno, Carmen, aquí vamos a repasar un poco las noticias que ha habido a lo largo de estos meses, ¿no? Porque lo mismo es de ayer, pero lo mismo puede ser de hace dos semanas, ¿vale? Tú ya puedes entrar aquí a hablar con nosotros. Vamos con la primera, Rafael. Uno. Los consejos sobre España de una británica. Megan Owens es una joven que lleva un año viviendo en España, en Cádiz, y ha ofrecido unas declaraciones a The Sun, el periódico de allí, que es como el mundo, ¿no? El país. No, peor, peor. Ah, vale. Pues bueno, un periódico de allí, ¿no? Como Dalí. Está guay, está guay porque que se llame The Sun, ¿no? Es como la única esperanza que tienen allí para que salga el sol, ¿no? Claro, eso está bien. Pero bueno, el primer consejo que tiene esta chavala, a sus compatriotas, es que, que esto está guay, ¿eh? Que si ves los restaurantes un menú que está escrito en varios idiomas y tiene fotografías de la comida, lo más probable es que sea una trampa para turistas. ¡Oh! Ahí está bien. Está hackeando el sistema. Sí. Después, otro, el transporte público, ¿no? Los británicos, dice ella, que también deberían utilizar el transporte público más que los taxi cuando estén en España. Porque los autobús y los trenes son baratos y bastante fiables, dice ella. También dice la joven que recomienda actuar con los pedigüeños y los vendedores ambulantes porque, claro, dice que la gente intenta responderles como muy simpáticos y dice, no, también hay que ser imbécil. Dice ella imbécil. Imbécil. Lo dice aquí. Stupid. Y nada, nada, dice que aprendan algunas palabras, que no son difíciles, que los españoles somos muy acogedores y que siempre nos quedamos muy impresionados si alguien habla su idioma, especialmente en el sur del país, es decir, aquí en Andalucía. Y el último consejo que da, en España no siempre hace calor. La gente quiere disfrutar de sus vacaciones como si fuera verano, pero es febrero y estoy usando abrigo a Punta Mecan. Pues sí, 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 es verdad. Y además, la semana pasada... ¿Vive en Cádiz Cádiz? Creo que vive de Puerta Tierra para afuera. No, que no sé. Es beduina. Vive, por lo visto, en el corte inglés en frente. Pues eso ya es beduina. Por eso te digo. Eso está ya rozándose de Córdoba, prácticamente. Rezando de San Fernando. Pero no sé, has preguntado de Cádiz 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 Cádiz... No, porque me llama la atención lo del transporte público, lo de uso del taxi, de verdad. Claro, que ella ha dicho que en Cádiz Cádiz no se utiliza el taxi. Por eso ella lo apunta. Al uno que va de un lado a otro. Claro, una... Una curiosidad, Juan. Pues nada. Como otra cualquiera. Como tú tienes la doble nacionalidad... Me ha entrado esa curiosidad. Muy bien. Pues nada, la verdad que muy buenos consejos, ¿eh? Sí. Está guay cuando alguien de fuera nos pone en valor lo que tenemos dentro. Pues sí, la verdad. Porque siempre que hablan de nosotros, muchas veces mal. Y es que había leído aquí que dice que delante de la iglesia de Cádiz intentan vender manojos de hierbas a los turistas. Romero, Romero. Claro, y he pensado, por eso he preguntado también lo de Cádiz. Bueno, en fin. Venga, pues vamos con la segunda noticia. A ver qué tal. Dos. Venga. Si tienes estos apellidos, puedes descender de los romanos. Lista de apellidos que vienen de los romanos, por ejemplo. García, Rossi, Romero, Acosta, Bianchi, no sé. Bianchi. Sí, sí, Bianchi. No sé si es muy romano o muy español. Costa, Espósito, Espósito con X y con S. Fontana, Greco, Marco, Roma, Romano, Villa. Hombre, Roma es una pista, ¿no? Sí, Roma y Romano igual, dices tú. Y tal vez Villa. Me defiendo yo de los romanos, tío. Claro, a ver a tú que... Llamándome romano, tío. Marco también. Marco, sí. ¿De dónde creéis que viene vuestro apellido? Yo lo sé, yo lo busqué. Yo lo busqué en Sudía y el mío es judío. El mío también, porque cuando son nombres de lugares topónimos suelen ser judíos. El mío es Gijón, el segundo. O sea, que algo de judío tengo. El mío, yo lo busqué donde más amo había, era en Sicilia. Ah, claro, es verdad. El tuyo es italiano, seguro. ¿Será italiano? No lo sabemos, ¿no? Y del Estad mío es francés. Claro, del Estet. Del Estet. ¿Y tú, Carmen, la has buscado? Yo, Áviles, español. Hay una provincia, Áviles. A ver, entonces le pasará como a ustedes, ¿no? Gijón. Será, claro, tú también es judía. Seguramente. Está su apellido, no ella. Bueno, pero el primero, al final no estamos mezclados. No tenemos problemas, ¿eh? Sí, sí, pero todo lo que son nombres de localidades. Áviles, claro, imagínate. A ver, ponte el ladito. Y también profesiones, rollo no sé quién, zapatero. Ah, vale. Y apellidos que son nombres. Y apellidos que son nombres, como Vicente, suelen ser de origen judío porque era gente que estaba aquí, que les obligaron a quedarse. Entonces, para evitar la persecución se cambiaban los apellidos y se ponían, pues, el apellido del sitio donde vivía, a lo que se dedicaba, a lo que sea. Qué curioso. Y es fruto de la persecución, sí. Por eso se supone que es. Pero, qué guay, ¿no? Que tú sepas de dónde desciende, ¿no? Que nos importa muchísimo. A mí, sí, pero hay. Pues, a mí sí me importa. Sí, yo creo que va con la edad. Mi madre está o se siente. Se ha descargado una... ¿Cómo? Sí, sí. Acabas de decir que va con la edad mía, ¿no? La hacen un test de... Sí, de a ver qué porcentaje soy de Sevilla. Pero sí, al final estamos todos mezclados. Claro, claro. Lo que te das cuenta es que... Tengo un 2% de romano, mierda. Mi madre se descargó My Heritage, que es una cosa que te hace... Que te hay que pagar. El árbol genealógico. Y vaya por el siglo XVIII, ¿eh? Cada vez que va al pueblo se pone y ya pregunta una, otra, no sé. Muy guay. Eso lo tienes que rellenar tú. Sí, sí, por eso. Pero que ya va... ¿Cómo se llamaba su madre? ¿Cómo se llamaba su abuela? ¿Cómo se llamaba no sé qué? No sé cuánto. Y tiene ahí un PDF que flipa, pa'o. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué le dan? Pues, un abrazo. Conocimiento, conocimiento. De todos los antepasados, ¿no? Por si alguien un día hace la Ouija, sabe quién es. En plan, ¿tú cómo te llamabas? ¿Dónde eres? Es verdad, verdad. Lo que dice Rafa. Si tienes alguna familia con dinero, puedes reclamar ahí alguna cosita. Rafael, cuello huerto, ¿eh? Aparte de... Parece que más que es directo de cine, eres productor de cine, ¿eh? Estás hoy día buscando dinero, ¿eh? Bueno, venga. Venga, vamos con la tercera. Anda. Tres. Se compra una casa por Amazon y al minuto se arrepiente. Dice él, textualmente. Espectaculares declaraciones. Que alguien me quite la puta tarjeta. Le pidió a sus seguidores al darse cuenta de su mala decisión. ¿Cómo te puedes comprar una casa en Amazon, tío? Pues este joven, hombre, se llama Jeff. Ya. Ya, eso te da datos, ¿no? Se había gastado 24.000 dólares. Ah, bueno, baratita. Es decir, que son 22.344 euros en una casa prefabricada, ¿no? Dice él, Amazon es un lugar realmente peligroso porque, ¿en serio? Casas, Mario, Oscar, Sheila. No, me lo pensé dos... Es un chiste que tienes que saber de cine. Sí, sí, sí. No me lo pensé dos veces, simplemente lo hice. Dice él. Hombre, hay un momento de compra de impulsos en Amazon. Dice que por el momento no tiene ningún terreno en el que pueda dejar la casa. Lo que ha provocado que esté en un almacén. Aunque ya ha empezado a decorarla y todo, ¿no? Todavía no se siente... Pero, ¿no la puede devolver? Por lo visto, esos Jeff Bezos te dice que no. Que es el dueño. Hay casas en Amazon, fíjate. Sí. Yo tampoco lo sabía. Busca una casa en Amazon. Venga, mira a ver si hay una casa... Te pondrá una casa en Amazon. A lo mejor está la de Jeff Bezos. Con casa prefabricada. Claro. ¿Quién la vende? Casa prefabricada para vivir. Pone directamente. En el tirón. Efectivamente. 18.500 euros. Oye, es muy buena casa, ¿eh? No, no está mal, ¿no? Y me estoy gastando yo un dinero en hipoteca, niña. No, no. 18.000 euros. 7.000 euros. Y yo aquí hay cosas. 7.000 euros. ¿Y compra y te la traen el lunes? A ver, no. Llega del 12 al 19 de marzo. Sí, el lunes. El lunes que viene, claro. Es que tengo yo todavía la mente. Está en nada. Pero sí, sí, sí. Pero vamos, esto es una buena casa de niños. Ah, mira que te la pongo. Hay en stock más baratita. Porque esta es 500 por 500 por 273 centímetros. Pero las tienes más baratas. Qué maravilla. Y todo esto como... Está guapísimo la publicidad. La gente porque es imbécil, Julio. Ya, ya. Pues porque tenemos que ser pares. ¿Tú cómo llegas a comprar una casa? O sea, tú estás aburrido de verdad. Tú tienes 24.000 euros la cuenta. Y tú te lo gastas en una casa. Pues nada. ¿Tú te lo gastarías, Julio? Yo no. Yo no me gastaría 24.000 dólares. Pero... Pues tú tienes dinero. Me ha parecido una broma guay para mandarle a alguien, ¿no? Tú imaginas destacarme en tu casa y tus amigos te mandan una casa. Esa entera, ¿no? Una casa como mucho la de la Barbie. Creo que puede ser todo. Eso que te llamara el de Amazon. Hola, un paquete para Juan Amos... Sí. Mira, ¿dónde ponemos la casa? Tú y yo tenemos que recuperar la bobina aquella que hicimos, tío. Que estaba guay. Sí, pero es que no me gustó nada. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo cómo fue. Que un día tomando cervecitas nos hicimos que... Nos mandábamos lo que quisiéramos a nuestra casa. Pero no podía valer más de 20 euros. No podía valer de Amazon. Era como un regalo. Decíamos así, venga, yo te hago lo que sea y tú a mí lo que sea. Y yo le regalé un muñeco... Porque a él le gustaba mucho Bellerín. Y le regalé un muñequito de Bellerín en el Arsenal. ¿Y qué me regalaste a mí? Dilo, mierda. Dilo, que cuando llegó a mi casa dije, esto qué mierda, ¿eh? Yo no me acordaba, te lo juro, cuando dices, ¿qué me has comprado? Te regalé 25 euros en estropajos. Especialmente. 150 estropajos. Escúchame, para la próxima regálale una lámina de Dalí. Hombre, es que si te escucho. Hombre, te voy a regalar un pongo. Porque me has comprado un saco de estropajos y digo, bueno, no sé. Y además, ¿qué hago yo? Mi casa no es grande. ¿Y qué hago yo con eso, tío? ¿Y qué hiciste? Lo regalé. Me fui por todo el bloque. Chavales, ¿quién quieres? ¿Quién quieres trabajo? Bueno, pues son las tres noticias que queremos que conociera. Que una británica está dando consejos para los británicos sobre cómo hay que relacionarse en España con los españoles. La mujer vive en Megan Owen, en Cádiz. Y ha dado consejos que, bueno, no están mal. Algunos apellidos que... Pero no, en Cádiz y Cádiz. En Cádiz y Cádiz, no. Algunos apellidos que parece que descienden de los romanos. Entre ellos Roma y Romano. Novedad. Y por último, pues un chaval que se compró una casa por Amazon y se gastó 24.000 euros. Y acabamos de comprobar que efectivamente en Amazon hay casas. Así que ten cuidado, por favor. Muchas gracias a Luis Márquez por la selección y a Juan y a Rocío por la ejecución. Y ahora vamos a lo importante porque tenemos a Carmen Áviles, que es un espectáculo de chaval, bailaora y encima te va a sonar mucho porque ha protagonizado a Gitana, una fábula con mucho acento, que es la última campaña de Cruz Campo. Vamos al semáforo. No puede ser el semáforo. Bueno, pues ella es raza, es mezcla, es curiosidad, rigor y naturalidad. Se está conformando como uno de esos referentes que necesitamos y que necesitan las nuevas generaciones para entender y amar el flamenco. No es una bailaora luso, es una artista llena de aristas y de complejidades también. Completa como pocas, actriz, bailaora. Ha hecho del flamenco de calle, ese que navega entre la esencia más pura y lo urbano. Su mayor fuente de inspiración. Canta, baila, compone y eso sí, se rodea de grandes amigos para disfrutarlo. Bienvenida Carmen Áviles, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar hoy aquí con vosotros. Y es además quien ha protagonizado Gitana, una fábula con mucho acento, como decía Julio, que es la última campaña de Cruz Campo. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia. Bueno, ha sido una experiencia increíble porque lo típico te escriben, dije, a ver ahora, ¿qué quieren estos también? Venga, pam, poi, no sé qué. Bueno, y total, cuando me contaron el proyecto dije, esto es una maravilla. La verdad que pensaba que no me iba a salir porque estaba la cosa ahí complicada y tal, pero al final me cogieron a mí y yo encantadísima, vamos, de ser la muñequita de M. Marín. ¿Cómo lo has dicho? La muñequita de Marín La gitana de Marín Claro, porque ese es el nombre real que tiene La famosa, por si alguien no se sitúa La muñeca que estaba siempre Encima de los televisores La muñeca del televisor, en fin, la han dicho de todo Yo le digo la muñeca de Marín Que estuve con Marín, por cierto En la presentación y ya me contó un poco la historia ¿Cuál es la historia de la muñeca? Bueno, fue una historia Muy larga, muy larga Es que se convirtió en un icono Yo recuerdo mi infancia, yo soy del 81 Yo veía muñecas de esas por todas partes Sí, hubo un momento Que ya te digo, que estaba En Andalucía por todos lados Muy complicado de colocar ahora mismo Encima del televisor Ya se ha vuelto esta obsoleta porque ya ves quién la coloca encima del televisor Claro, los plasmas y las historias Mi tía la ha puesto con una pinza de la ropa Y un alambre para arriba para que se quede ahí tiesta Oye Carmen ¿Cómo te cuentan la idea del spot? Porque primero Supongo que hacer la siguiente campaña Después de lo que fue la de Lola Flores Era como un reto Por no decir un marrón, ¿no? Porque al final fue tan icónica Que ahora de repente esto Sí, bueno Pero ya contándome un poco Cómo iba a ser el rollo De que estaba la voz de Camarón Inédita Que está ahí Que es una grabación Que no es Elía Ni nada de esto Que salía un montón de gente de Sevilla Jóvenes Artistas nuevos En fin, pues Toda la gente Martirio Y dije, bueno No sé si llegará a la altura del primero Pero chulo No va a ser un anuncio de los pies a la cabeza A mí me parece un anuncio muy guay Porque es lo que decía Carmen Una representación de como la nueva juventud El nuevo arte Está todo muy mezclado y muy chulo La verdad Sí, luego los burritos cachimbas Que a mí me encanta el rock Por mi padre Y esa mezcla de rock Y flamenco Es una maravilla para mí Aquí a veces lo hablamos Que ha habido un momento Como de defensa De la esencia del flamenco En el que se cuestionaba Cuando alguien mezclaba El flamenco con cosas Y ahora afortunadamente Bueno, hablo también por opinión Ese flamenco ortodoxo Sigue existiendo Pero también Nos permitimos mezclarlo con otras cosas Porque siempre además el flamenco Por ejemplo Tú dices el flamenco y el rock Pata negra Un montón de ejemplos De... Bueno, Triana De Triana, claro Es que ha estado ahí desde siempre Que parece que es una cosa nueva No, no, que va Eso Triana, mira No sé En los años 60 Ya lo estaban haciendo Smash Luego Camarón Lo hizo con la leyenda del tiempo Y más puro que Camarón Lo que pasa es que Bueno Hay que hacer cosas nuevas A veces te aburres Siempre de lo mismo Vamos a probar esto Y mira Y si te gusta Se puede hacer de todo No hay que siempre hacer lo mismo Si no soy puro, puro Si soy moderno, moderno A lo mejor hoy soy puro Y mañana quiero Yo qué sé Sí, es verdad que yo creo que En el arte A los artistas A los artistas se les encasilla mucho Es como Tú eres bailadora Solo puedes bailar No puedes hacer otra cosa Y siempre tienes que bailar lo mismo O cantas esto Solo puedes cantar Coño, Camarón sale en el documental Que yo flipé Que fue el disco menos vendido En ese momento La gente se enfadó mucho La gente se enfadó mucho Lo devolvía Los documentales de Camarón Siempre cuentan que ese disco Lo devolvía la gente Y ahora mira ¿Qué ocurre con la voz de Camarón? ¿Cómo es esa historia? Pues lo contó Tomatito Yo no sabía cómo había sido esto Lo contó el otro día En una entrevista Que ellos eran Bebedores de Cruz Campo Oficiales Y siempre antes de los conciertos Pues tenían su Cruz Campo Y un día con el cachondeo Pues sacaron la letra Les salió Y entonces pues nada La cantaron luego encima del escenario Y ahí quedó grabada Es que es un historio Que es un poco Yo creo que es hallazgo Lo que hace como de eje De toda la campaña Para que veas Qué cosa Oye Es muy complicado Al principio Hacer una campaña Protagonizar una campaña Después de una Como la de los Las Flores Pero ahora de repente Sale tan guay Como ha salido esta Y ahora lo complicado Es el siguiente paso ¿No? Porque ¿Qué quieres hacer ahora Carmen? ¿A dónde Quieres dirigirte Profesionalmente? Bueno Yo voy a seguir siendo bailadora Siempre Porque me he formado Y llevo toda la vida Que muero por el flamenco Lo que pasa es que claro Me ha abierto otras puertecitas Que yo a lo mejor No me las planteaba Y he dicho Oye que chulo esto De Verá Yo no soy Todavía una gran actriz Ni muchísimo menos Es lo primero que he hecho Lo de Cruz Campo Y entonces ya me he metido yo en Madrid En una escuelita Estudiar Mis cositas Y mira Si me sale algo pues ¿Te está gustando? ¿Te está disfrutando? Me encanta Me encanta Me encanta Es maravilloso Meterse en el papel De otra persona Y bueno Es diferente a lo que sé hacer Sí pero al final es comunicarte ¿No? Al final no deja de ser Tener algo que quieres contar Y bueno pues Bailando es un instrumento Y interpretando es otro ¿No? Sí Sí Interpretación Lo que pasa es que por ejemplo Para el cine Yo soy muy expresiva Con el flamenco Las cejas La no sé qué Y luego esto Lo estoy teniendo que apaciguar un poquito Porque para cine Hay que ser mucho menos expresivo Igual para teatro sí Pero para el cine Ostras que curioso Nunca me lo había planteado Claro Mi profe me dice Carmen que eres muy flamenca Baja la ceja para abajo Carmen Ostras Nunca me lo había planteado Claro Es que ahora tienes que echar freno de mano Claro Ahora lo que yo Toda la vida He querido Ahora para atrás Ahora tú para atrás Y se me ha cambiado todo Pero bueno Está bien El proceso está siendo muy bonito Hombre Y difícil ¿No? Sí Sobre todo porque También yo lo que expresaba Era todo con cuerpo Movimiento Y esto pues Hay que hablar Claro Y Y soy murciana Qué cosa más grande Carmen ¿Tienes pensado Como has dicho Que el flamenco Siempre va a estar en ti ¿Tienes pensado Hacer un espectáculo De flamenco? Sí Yo estoy ahora mismo Sacando un disco Con Astola Que hemos escrito Unas canciones Increíbles Vamos a contar Con colaboraciones Muy buenas Si Dios quiere Para el disco Y claro Y claro La idea nuestra Es Esas canciones Llevarlas al escenario Porque en el flamenco Siempre Se baila Se baila Digamos Letras de flamenco No se bailan Canciones Sí Yo quiero que la gente Vaya al teatro Cantando una canción Ya Sabiendo que va a escuchar Esa canción Y que la va a ver Visualmente Además Entonces quiero sacar El disco primero O las canciones Que se puedan antes Para que la gente Cuando vaya al teatro Ya sepa La música Que va a escuchar Y vamos a contar Con un elenco De artistas Flipando Eso va a ser Increíble Qué guay Porque lo que dice Carmen Al final cuando tú vas A un espectáculo de flamenco Flipas Pero muchas veces No puedes cantar las canciones Vamos casi el 95% No te las puedes saber Son letras Mayormente ¿Cómo se dice? Tradicionales Claro Que te las sabes Pero no sabes Que ahora después Qué letra va a cantar Claro Pero aquí sí Porque va a ser la canción De principio a fin Lo mismo que en el disco Qué guay El Ya avisaréis Sí vamos Me vaya a ver Dando ahí La vara El padre Mi mujer Decía eso Que le gustaba mucho El flamenco Decía Es que el buen flamenco Es el que te emociona Pero lo entiendes Cuando canta también Claro Es una cosa que Muchas veces se pierde De verdad Que no soy capaz De seguir la letra Aparte que a mí Me gusta mucho más La música Y el cante Que bailar Lo que pasa es que Por lo que sea Pues soy bailadora Y siempre la música Ha sido mi obsesión Y he querido tirar más Por un espectáculo Más musical Que realmente Me tengo un gran elenco De bailadores O sea Bailar Bailaré yo Pero lo demás Música Música Que guay Que guay Que bien ha hecho Cruz Campo Eligiéndote Carmen Que creatividad Y radias Y que energía Que bien está La campaña Aquí somos muy fan De Nono Yuso También Que ha estado ahí No veas Es un espectáculo Es un máquina Es Sensibilidad pura Como Se dio cuenta Como él me tenía que tratar A mí Para llevarme por el camino Como había que Hacer la expresión O sea Hemos conectado muy bien No, no Nosotros Vamos Yo siempre lo digo Que es de las Como las personas más tocadas Por la varita Que yo haya conocido Porque todo lo que hace Lo hace bien Es un tipo que está Pues eso Haciendo videoclip De Justin Bieber De gente de la NBA Hay que estar con Justin También Hay que estar con una tarde Un ratito Eso también tiene que ser Y un tipo del puerto Y buena gente Gaditano, claro Además ¿Otra vez el puerto? Es que tenemos Vamos, calidad Está todo encajado El puerto Muy bien Carmen Avilés Muchísimas gracias Enhorabuena De verdad Gracias a vosotros Gracias Oye Ahora que no sabes Lo de Dalí Cruz Campo Ahora te lo digo Lo que siempre quisiste saber Y nadie Qué bonito nombre Qué bonito nombre Ana María Precioso ¿Qué lo ha puesto? Que ha puesto él El más cabrón Más cabrito Javier ¿Cómo se te ocurre? Bueno Si queréis Os presento Hay una cuenta De Instagram maravillosa Que es Arroba Madre de cabrones oficial Súper divertida Súper divertida En la que básicamente Pues hay una madre Muy andaluza Como quinta esencia andaluza Que es Ana María Que Bueno Echa bronca Y no echa bronca También Digo la realidad Porque ya me hartan Y como me hartan Pues digo Todas las variedades Que venga Oye Javier ¿Cómo se te ocurre Que podéis convertiros En un fenómeno De las redes? Porque claro En TikTok hay 46 mil En Instagram No sé cuántos mil Pues Todo eso Todo eso Y todos los millones Que te han visto Ay mía De amor hermoso Pues llevo 26 años Escuchándola Decía estas barbaridades Y yo decía Digo esto lo tengo que compartir Y yo con la gente Porque esto Lo que yo he escuchado de ella No lo he escuchado yo En mi vida Y nada Empecé a subir vídeo Empecé a subir vídeo La gente Empezó a seguirla Me preguntaba por ella Todos los días Quería vídeo todos los días Y nada Pues eso Empecé así Hasta que ya Se hizo un vídeo viral Y ¿De la ropa? ¿No era de la ropa? No era de la lesa ¿El de la lesa fue? ¿El de cuál? ¿Ese cuándo? El de la lesa ¿El que le dice? Yo le hablo a la lesa Alexa, ¿cómo se dice? Tu método en polaco Y la lesa te dice Tu método en polaco ¿Cómo te dice? No ¿Qué te digo? ¿Eso no lo digo yo? Póllame toda Eso a ella no le hizo Muchas gracias No le hizo muchas gracias Yo le metí en un cajón De nada así pequeñito En el mueble En lo alto Allí encima Ahora Has dicho Tienes 26 años, ¿no? Sí Ahora tienes 26 años Pero como recuerdas A tu madre Me decía antes Julio ¿Cómo riñes? Ahora te riñirás poco, ¿no? ¿O te sigues riñendo? Bueno, bueno Ahora Yo creo que con los años peor Con los años peor Yo qué sé Y como yo eso no lo he visto En mi casa ¿Dónde vas con eso? Soy moderno Moderno Demasiado Moderno eres tú ¿Cómo llevas tú Que te reconocen por la calle? Eso, una vergüenza Mira No, dile la verdad Otra vez Dile la verdad Bueno, si ya me he tenido Que hacer por cojones Hombre Puede decir, puede decir Sí, ya lo has dicho Que ya por cojones Mira, mira Adiós, adiós tistoreta Digo Tistoreta Tistoreta Ni que me dicen Y yo como Voy por la calle Tan normal Porque a mí Me da igual Adiós tistoreta No sé qué No sé cuánto Hoy Dile a tu hijo Que grabe Digo, no Ahora no está aquí Ahora está en Almería En Aesina Ahora no graba Esta mañana mismo Dice, niña Que yo me acuesto La mujer viuda Yo me acuesto Dice, y ahora Yo no tengo tistoreta Pero lo pongo Nada más que para verte a ti A mí me gusta el tistoreta Es que es verdad Porque además No solo es el arte Que tiene Ana María Para reñirte Y para enfadarse Con humor Que es algo como Muy de madre andaluza Y de padre andaluza De esto de Me enfado Pero no me enfado Pero me estoy riendo Es que eres súper expresiva Es que yo Los primeros planes Graba la cara Es un espectáculo Llego cuando fue El sábado al Carrefour Y entro por el bar Del Carrefour Y dice una chavala Ay, 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 ay ¿A ti te quería ver yo? Digo Y yo creí Yo iba con mi prima Y mi hermana Digo, yo no sabía Quién era Dice, no a ti Digo, yo no sé Qué dijo mi hermana Le dije una burrá Dice, no, pero Que no es eso Es que eres tú misma Digo, es que si yo Cien por cien Que yo lo que hago La vida misma Es como la vida misma Si yo lo hago Ardía, todo eso De cabrillo para abajo Y si no con la nieta Oh, la pongo verde La ponen como siete Somos siete Siete en casa Como la Ana Obregón En casa Oye, Javier ¿Sabes qué pasa? Que a mí también Me gustan estas cosas Porque hay muchas veces Que nos cuesta conectar A padres e hijos Porque es verdad Que son épocas muy distintas Siempre padre e hijo Hay como un corte Ahí generacional, ¿no? Pero ahora encima Con todo lo digital Y todo tal Que a mucha gente Le pilla con el pie cambiado Y de repente Tú vas a encontrar Una excusa Para estar con tu madre Vaya Y disfrutándoos, ¿no? Porque al final Hacéis algo juntos Que os diviertan los dos Entiendo Supongo que a ti Más que a tu madre Pero es muy bonito, ¿no? Sí La verdad es que sí ¿Qué hacemos? Me dicen que mi niño Tengo dos niñas Y él Pues mi niño Claro ¿Y es el pequeño? ¿Eh? Es el pequeño Bueno, tengo una Con tres años Que vive conmigo Vamos a vivir con nosotros Y dice Abuela Digo, ¿qué dice? Ahí está tu mi niño Tú mi niño Porque yo le dije un día Es mi niño Y dice tu mi niño Abuela, ahí está tu mi niño Digo, va a venir tu mi niño Que nos vamos Porque está en Armería En Ajeciras Y dice Abuela ¿Dónde vas? Digo, me voy Que me voy con el Tito Con el Tú mi niño Dice, no Espérate que yo con tu mi niño Me voy ahora mismo Qué bueno Y si me metí ella y todo Va a venir Qué bueno Es que al final Yo creo que eso Que todo el mundo Se ha sentido un poco Identificado Porque Y Ana me lo dice un montón Dice, es que me recuerda A mi madre Me recuerda a mi abuela Me recuerda Eso, además Una señora andaluza Toda la vida de Dios Toda la vida de Dios Y de pueblo Uno dice El otro día Niña, yo no creí Que tú tenías esta lengua Digo, mira esta lengua La tengo en mi casa En la calle No había ahí Preganada Claro, eso también Le choca a la gente mucho Porque ella Así en confianza Porque uno va a ir por la calle Hijo puta Estaba un día en el Cagándose los muertos Estaba un día en el ambulatorio No, en el ambulatorio No, en el privado Y yo con un dolor de barriga Y me dice Bueno, que he visto a tu madre Y me ha dado vergüenza De hablarle No sé Tiene cara de pocos amigos Y me dice Mala ¿Qué quieres? Que también está riéndome Tú en el médico Con dolor de barriga Yo veía que el hombre me miraba Y se me ponía Yo para otro lado Y me miraba Y se iba Y yo decía Bueno Yo miraba a mi marido Y decía ¿Todo lo que ha gustado de algo? Pero esto de qué Vamos Me faltó poco Pero ahora resulta Que quería hablarme Pero no se terminaba Claro, le daba vergüenza Y tú menos malo Pero si yo estaba mala ¿Qué quieres? Yo no me iba Pegándole otro paso Ni a nadie Oye Ana María ¿Y tú cómo te manejas Con las redes sociales? Ojo Anda, anda Cuéntale lo que hiciste Hace dos noches Cojo Y como está por ahí Yo hablo con él Y como a mí no me gusta El tele Pues entonces dejo Los otros están en la tele Y yo me voy a la cama Ahora me pongo a ver Los vídeos El texto Y se me cae Se me cayó El móvil Y me he grabado Dormía Y lo he mandado Yo no sé dónde Porque yo Yo no sé Ni me andarlo Ni nada Mamá ¿Qué te han visto? Digo Porque me veía quien quiera Si esto ha sido Menos más Un accidente Y además Es que no me acuerdo De la canción Pero era una canción De Paco Candela Que De lo una Además decía Como que no tenía vergüenza Es que te he olvidado Ahora lo enseñado Y yo digo Bueno Mamá que tú lo vas a tocar Digo Si yo no toco nada Yo estaba Acostada Se me caería Y la verdad Sin querer Porque yo eso No sé Ni hacerlo ¿Pero qué? ¿Fue un vídeo O un directo? Es una foto Con música Claro Yo no le he dado Ni la foto Ni la música Ni nada Porque yo estaba acostada Es que no te puede imaginar Cómo era Y me llama Mi hija Mamá Que ha subido Digo Yo que voy a subir Y yo no sé subir nada Y dice Papá que está Acostada Que bonita está Digo Bueno Me quedan por culo Si es verdad Ya que ha pasado Ahora que hago Bueno Que sepáis Que se me ha divertido En este rato En Arroba Madredecabrones Oficial Tenéis un montón más De vídeos divertidísimos El de Alesa Estoy deseando salir Para verlo Porque ahora no lo sabía Y Que detrás De Bueno De esos vídeos Que son tan divertidos Pues hay Una madre y un hijo Que encima Hacen una cosa juntos Se lo pasan bien Y eso es Pues también una cosa Maravillosa Javier, Ana María Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por este ratito Y enhorabuena Por este contenido Súper divertido Y que nos representa mucho Muy bien Así que ¡Ole vosotros! ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias No puede ser Hemos sido engañados Hola Cristina Domínguez Hola Juan ¿Qué pasa? ¿Qué traes ahí? Bueno Hola ¿Cómo estás? Bien No quiero saber nada ¿Qué traes? Quiero jugar ¿Qué no hace cosas? Bueno pues hoy traigo un juego Sé que no está Luis Vamos Iba a traerlo de las canciones Al revés Pero como ese es muy de Luis Que Luis se pica mucho He respetado la ausencia del compañero Y se lo traeré la semana que viene Muy bien Entonces hoy traigo Esto ya lo hemos hecho alguna vez Sabéis que soy muy fan De un perfil de Instagram Que se llama Hazme una foto así Que es una chica que Digamos que boicotea un poco así En clave de humor A influencers No es que se meta con ellas aleatoriamente Sino que Ya que estas muchachas Y también algunos muchachos Pues cobran Sugerentes cantidades de dinero Hay veces que ni se esfuerzan Lo más mínimo En hacer las cosas Lo hacen mal Bueno pues mira Pues a lo mejor ahí hay que Ensalzarlo Y hacer como un poco de justicia poética ¿No? Así que bueno Yo voy a poner un audio muy cortito Y voy a dar tres opciones Para que me digáis a ver cómo sigue Ah vale Vale Venga Bueno vamos a empezar con uno así Como más leve Pero bueno Vamos a ver que Que pasa Vamos a escuchar el audio Venga Me acaba de llegar Este paquetito de prenatal Necesito que me digas Este paquetito de prenatal ¿No? A ver ¿Necesito que me digas? Me acaba de llegar Este paquetito de prenatal Ah me acaba de llegar Es que como tiene la voz tan agudita No se le entiende ni siquiera bien Me acaba de llegar Este paquetito de prenatal Vale Entonces Los zarandeas Los zarandeas Eso es el paquetito sonando A continuación ¿Qué ocurre? Empieza a no saber hablar Se trabuca Y empieza a Que se pone nerviosa Esto es una story O sea que estaba como en Digamos que no está editado Vale Después hace la broma De que esa ropa A ella le viene muy pequeña Y después Otra opción es que confiesa Que es una marca de referencia Para ella A pesar de no tener hijos Ni estar embarazada Adiós A ver Pues Vaya giro ¿No? Sí Yo viendo Viendo No sé quién es Yo el girito ese Yo me lo apunto Yo digo la última Yo digo fíjate Que va a gastar la broma esa La de No me llega ahora La de chica para mí Pues venga Pues yo que se traba O sea uno cada uno ¿No? Vale pues vamos a escuchar El audio completo Que va a llegar Este paquetito del prenatal Y mientras Y mientras os enseño Y mientras os enseño Que hay dentro Os voy a contar Que Sable Que ruido más bonito Ruido blanco Para el bebé Me han hecho empajaduras De la marca Me han nombrado Me han nombrado Empajaduras De la marca Se puede estar menos Me han nombrado El abajador De la marca Ahora te digo una cosa Si te equivocas No lo subas No Pero esa es la flojera A la que esta chica se refiere Es como vamos Están hechos embajaduras De prenatal Vas a cobrar X O te van a hacer descuentos Una marca de referencia De hecho estaba esa chica Ya o embarazada O ya había parido Le vas a sacar ropa gratis Al niño O a la niña Por favor Vocaliza Vocaliza por lo menos O si te equivocas Grabar otra vez Vete un vaso de agua Claro Ábrelo antes Lo dejas allí La bolsita al lado Y lo vas abriendo Es que hay gente Que hace stories Como grabándote en el momento Lo puedes grabar Luego lo subes No hace falta Bueno pues esta muchacha Nada Nada Bueno vamos a la Ha acertado Julio Sí Un punto para Julio Bueno vamos con el siguiente Una chica A ver lo que nos dice Muchas sabéis Mi abuela falleció hace poco Yo soy sincera No sé en qué creo No sé qué pienso No sé dónde está Bueno Uf vaya melón que ha abierto Muchos sabéis Que mi abuela ha fallecido Bueno Y ahora empieza a decir Que no sé Bueno ¿Qué pasa? A continuación Hace una ouija Para hablar con la abuela B La usa para vender Una marca Esa C Nos dice que se le ha parecido Y que habla con ella Yo digo Es que ha dicho Lo de que no cree No ha dicho que no sé En qué creo Yo creo que se le ha parecido Que se le ha parecido Yo digo Lo hace publicidad Y tú la otra no No Yo soy con la bully también Vale Pues vamos a ver Lo que pasa Muchos sabéis Mi abuela falleció hace poco Yo soy sincera No sé en qué creo No sé qué pienso No sé dónde está Mirad qué guapa Era muy coqueta Rondaba los 90 Y nunca se había hecho nada Bueno Solo usar religiosamente Los productos de maquillaje y skin care De su queridísimo Medicaid Vale Pues adivindad ¿Quién me contacta para colaborar? Nadie más Ni nadie menos Cuando os digo Que mi abuelita Parecía embajadora de marca Recomendándole estos productos A todo el mundo Tienes que hacer Así que continúo su legado O sea Cuando dice Adivindad quién me ha contestado Para ser su embajadora Es así Con un lote de productos De esa marca Que yo he usado Y dice que bueno Que va a seguir el legado De su abuela Porque lo va a recomendar O sea Me parece súper bestia Pero sabes qué pasa Que como hubo una persona En España Que rompió la baraja Eso ya lo trajimos El Nokia tal ¿No? No, el Galaxy Bueno, no da igual El Raquel Sí, sí Cuando estaba recién enviudada Esa señora Ya lo sé ¿Cómo llevas esto? Bueno, he recibido muchos mensajes De ánimo en mi Samsung Eso fue muy heavy, ¿eh? Hemos dicho tres marcas En un momento Y no era iPhone Estuve muy mal Con mi Samsung Galaxy Es que fue así Es que fue una locura, ¿eh? Hay que decir Que el programa era Ana Rosa Quintana, ¿eh? Que aquí la Sí, sí, sí Pero hombre Que para echarle también culpita A la dirección del programa No, no sé No lo sé Bueno, ahí yo creo que ella Bueno, no sé Yo creo que ella lo colocó Porque eso yo creo que Era algo personal de ella O sea, el contrato que ella tenía Era personal de Samsung Y no le podían hacer Una cláusula de En esta situación Yo creo que ella lo aprovechó Y dijo Historia de la televisión Esto me voy a cobrar Un poquito más Joder, tío Bueno, yo no sé Pero muy grande lo de la abuela, ¿eh? Bueno, ya sabéis que mi padre Es... O sea, mi padre murió Y ahora... La gente se flipa un poco, ¿eh? La gente es imbécil Quiero decirte Vamos, claramente Sí, sí Hola, ¿qué tal? No voy a juzgar Si la juzgo Eres tonta O sea, no tienes escrúpulos Chiquilla No pasa absolutamente nada Te lo haces mal Otra vez lo harás bien Ahora mismo lo ha hecho mal A lo mejor eres buena persona Pero en este momento Eres persona Solamente no eres buena persona Bueno, vamos a ver este último Que es mi favorito A ver Ella es... Vale, la microbiota He tenido que buscarlo Porque no sé lo que era Es como una especie De la flora intestinal Los microbios Las bacterias buenas y malas Que tenemos en el... A ver, ¿lo puedes poner otra vez? Ella es verdelis Es que ella habla Con un teleprompter Sin respirar A ver, espera, espera Escúchalo Las ganas que tenía De dar este paso Las llaves para una vida Con mayor bienestar Estaréis conmigo En que cada vez Es mayor la evidencia Acerca del impacto De la microbiota En nuestra salud Es que son paródicos Ella lee Y bueno, los espacios Los hace cuando a ella Se cae sin aire Que a lo mejor no tienen sentido No pasa nada Entonces, ella coge el briefing Se lo pone de teleprompter Y lo lee ¿Qué va a pasar a continuación? ¿Nos va a vender yogures Para la microbiota? ¿Nos va a vender chicles Y caramelos De brócoli y espinaca? Ostras O nos va a vender Un test Que analiza la mierda Las heces La caca Mira, yo votaría Iba a votar con la B Porque he visto A nuestro realizador Gonzalo Diciendo Sí, sí, sí Es la B Pero tengo tantas ganas Yo también Justo, justo, justo Yo voy a votar la C Hablo por tus labios Rocío, ¿te animas O te quedas con el brócoli Y la zanahoria En formato chicle? Con el brócoli y la zanahoria Bueno, pues vamos a ver ¿Qué pasa? Súbelo, Rafa, por favor Las ganas que tenía De dar este paso Las llaves Para una vida Con mayor bienestar Estaréis conmigo En que cada vez es mayor La evidencia Acerca del impacto De la microbiota En nuestra salud Ellos que analizan El microbioma Como MyBiome Permiten la secuenciación De todo el ADN De los diferentes Microorganismos De una muestra Pensaréis que se trata De un proceso súper complejo En absoluto Lo haces todo desde tu casa Por aquí tenemos el tubo Con el isoporre colector Dentro de la cajita También encontramos Al loro El sobrelloa preparado Para el mensajero Un paquetito acolchado Para introducir la muestra Que es de heces Y todas las instrucciones necesarias Además de las pegatinas Tardas como unas 4 o 6 semanas En obtener resultados O sea que tienes que cagar En un tubo Cagas En un tubo Que eso es muy difícil O bien coges tu mierda Y la metes en un tubo Así apretando Te lo das Al señor de Amazon Exactamente Te viene el de UPS O el de DHL Que sea Y ya de primera Te va a llamar Y te va a decir Que está debajo Y no está Que ha pasado por tu casa Esa mierda ya ha pasado Esa mierda Le vamos a dar un mojón seco Claro y eso además Que lo guardas Mientras viene el de UPS Lo guardas en la nevera Y que asco ¿no? O sea verás Haces un análisis de este No da asco Tú te haces un análisis de este En el médico Pues mira Pero que te lo venda esta muchacha Hablando de Por fin las llaves Para una vida más sana Porque analizan mi mierda El de DHL Vaya hostear Médico Pues sí Pero no Ahora ya tienes la opción De que tú te lo haces En tu casa Pues como si fuera un Como si te estuviera Tomando un ibuprofeno ¿Quieres? Tengo las llaves del crochet Oiga Que asco tío ¿Cuánto habrán cobrado por eso? Porque es duro De defender esa campaña Ese es el problema Que no es duro Ahí está el problema Es más que sueltecito Como no sea duro Claro Ahí está la microbiótica Bueno Muchas gracias Cristina Domínguez A vosotros Me ha gustado mucho Que sepáis que Efectivamente Dalí y Cruz Campos Son de 1904 Pero es en 1902 Cuando estos dos hermanos Del puerto deciden Que tienen que montar Una cerveza Como Dalí Lo pensaría Nueve meses antes Pues Gana Cruz Campos Así que Te lo compro Sí Compramos Pero en los litros Pone 1904 Sí, sí 1902 1904 Pusimos la radio Vosotros Las orejitas Creo que el trato es justo Hasta que nos volvamos a escucharos A la mañana, martes Abusad de la alegría Que nos haces vulnerables Adiós A la mañana, martes Llamarás prisa Me hechado Ver que Fue el poder Yo que sé Que hacia la vida Hacia la vida Hacia la vida Hacia la vida Baila en cadera